Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Por fin he conseguido el trofeo que me faltaba del mapa de la costa de la aurora. El caribú 5 estrellas. Y no solamente uno, sino dos. Y sin más preámbulo, comenzamos. Enfrentes tenemos un grupo de caribú pastando. Tengo localizado un cuento de estrellas. A ver si ha crecido un poquito. Mira ahí tenemos un maduro, dos estrellas. Una hembra. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos ya. Nuestro primer cinco estrellas. Así que vamos a coger nuestro 30-06. Vamos a respirar. Apuntamos un poquito. Respiramos y disparamos. Veámoslo de nuevo. A cámara lenta. Madre mía. Le hemos atravesado el doble pulmón. Fijaros en el sangrado que tiene. Sale el rebaño huyendo. Bueno, aquí también había más animales por aquí que no los había localizado. Pero bueno, en fin. Aquí suele haber dos rebaños. Uno aquí enfrente y otro un poquito más a la izquierda. Recargamos el rifle. Vamos corriendo. No nos importa que se asusten. Veis todos los bebederos que tienen aquí en esta zona. La verdad es que entre las nueve y las once es muy fácil encontrarlos bebiendo. Y vamos a ver la puntuación que nos arroja. Primero nos vamos a hacer una foto. A ver si. Cogemos el modo cámara. Vamos a ver si hacemos una buena foto. Que si luego nos gusta la pondremos para portada o simplemente por guardarla. Ya la tenemos aquí. A ver si centramos un poquito. Pues sí. Vamos a hacer la captura. Ya tenemos la captura. Y vamos a ver la puntuación que nos arroja nuestro primer caribur 5 estrellas. Como veis le hemos impactado un doble pulmón y la arteria. Un disparo bastante fácil. A 75 metros más o menos. Vemos ahí como ha impactado. Vamos a ver la genética. 91,2. No es una genética muy buena. Pero bueno. Está muy bien. Vamos a hacer una captura de la pose de este animal. Madre mía. Qué preciosidad. Y a ver ahora la puntuación del trofeo que nos arroja. 467. Es un animal decente. No es muy alto. Pero para ser nuestro primer caribur. Está muy bien. Os voy a poner el mapa. Para que veáis donde ha sido la zona. Tenemos ahí varios bebederos. Y bueno. Vamos a seguir cazando. Han pasado ya cuatro días desde que maté mi primer caribur 5 estrellas. Pero nos vamos a acercar otra vez a su zona de abrevadero. A ver si localizamos algún animal bueno en este rebaño. Que la genética va subiendo a base de eliminar los animales malos. Por aquí no vemos nada. Seguimos avanzando despacito. No queremos hacer ruido porque si no se nos van a espantar. Cuidado, cuidado que voy muy corriendo. Vamos andando. A ver. A ver despacito aquí. Miramos para un lado. No, aquí no tenemos nada. Vamos a asegurarnos por aquí. Mira, a ver de enfrente. A ver que encontramos. Mira, sí. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Mira, un 5 estrellas. Otro 5 estrellas. Madre mía. ¿Qué genética tiene este rebaño? Pues nada. Vamos a coger el 30-06. Calibramos la distancia. Apuntamos. Miramos. Y disparamos. Ese animal está muerto. Vamos a verlo a cámara. Madre mía. Doble pulmón. ¿Cómo ha caído el animal? Qué preciosidad. Y bueno. Vamos a recoger nuestro segundo caribú 5 estrellas. ¿Veis? Como os dije antes. Ahí tenemos otro rebaño. Pero ese rebaño que vemos ahí enfrente de las burbujitas suele tener mucha peor genética que el que tenemos enfrente. Pues nada. Mira. Ahí tenemos un jovencillo que se nos escapa también. Como decía. El rebaño que nos interesa es ese que es justamente donde maté el anterior caribú 4 estrellas. Tengo localizado otro 4 estrellas. Que luego iré a verlo. Pero no me da muy buena sensación. Puesto que en ese rebaño nunca han pasado de 4 estrellas. Y se me han muerto 4. Bueno. Vamos corriendo a recoger nuestro caribú. Nos vamos a poner en modo foto. Vaya. Pues no. Le he dado antes. Madre mía. Qué cuernas. Me he precipitado. Qué cuernas tiene. Vamos a ver la genética. 99,62. Esta es una genética señores. Una genética magnífica. Y la puntuación. A ver que nos da. 471. Es una lástima no haber hecho la foto. Pero bueno. Os voy a poner el mapa. Para que veáis donde ha sido. Donde ha sido batido el animal. Que es justamente donde abatía el otro. ¿Veis? La misma zona. Y bueno. Yo creo que voy a ir a montar el vídeo. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo. Dale like. Y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo. Muy buena suerte. Y buena caza. Hasta la próxima. 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 ¡Gracias!